El 25 de noviembre es el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por tal motivo, se realizaron actividades conmemorativas. Mujeres congresistas les pidieron a los hombres apoyo para aprobar leyes que las protejan a todas en diferentes campos de su vida diaria. Desde aquí, nos unimos a ese llamado. Y ese llamado es a la solidaridad. Y con eso, los invitamos a nuestra próxima emisión. Marcela, ¿nos vemos? Claro que sí, nos vemos. Hasta pronto. La plenaria del Senado se unió a la Jornada Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Con bufanas de color naranja y la campaña de la violencia contra la mujer no tiene nombre, senadoras recordaron las situaciones violentas a las que se enfrentan las mujeres en Colombia. La mayoría de las mujeres víctimas por presunto delito sexual tenían entre 0, 5 años y 17 años. Fueron 13.714 mujeres. Pero la mayoría de casos se concentró entre 5 meses y los 14 años, 9.983. Según cifras, una de cada tres mujeres reporta haber sido víctima de violencia por su pareja. Durante el 2016 fueron asesinadas 997 mujeres y se recibieron 43.717 denuncias. Intolerancia, machismo y celos son los motivos más frecuentes por los que son agredidas las mujeres. Que no se queden calladas, que denuncien, que tengan la fortaleza y la fuerza de poder denunciar todos esos maltratos que hoy nuestras mujeres son víctimas. Las congresistas aseguraron que en Colombia son varias las leyes que se han promovido en materia de prevención y castigo por violencia de género. Sin embargo, la implementación y aplicación ha sido insuficiente. Aquí hay que pedirle a la fiscalía un tema de impunidad que asuma con mayor responsabilidad. Por supuesto que hay que fortalecer entidades, hay que fortalecer las comisarías de familia, por ejemplo. Hay que crear esas casas donde refugios, donde la mujer que ha sido violentada pueda ir no solamente a denunciar, sino que también tenga la protección. Durante el evento se pidió fomentar el respeto desde los hogares y las instituciones educativas y crear ambientes laborales saludables para acabar con el fenómeno de la violencia. Soy luchadora por herencia, nunca dejamos de soñar, con corazón mucha conciencia y paso firme al caminar. Aquí estoy, aquí me quedo, aquí estoy, aquí me quedo, con los latidos de mi corazón.